Bueno, vamos a cocinar, ¿les parece? El postre del día vamos a hacer un bra... ¡Qué beso te encajó el mago! Yo lo vi tras la balaja. Pensó que no, pero estiró la trompa el mago. Mirá. Fue mágico. Mirá el mago, quedó enloquecido. Mirá, no quiero decir nada. Fue sorpresivo el niño. Va a estar motivado toda la semana este mago, a ver qué atarlo. Hasta el lunes que viene. Le pregunto, ¿usted lo conocía al mago Raleigh antes? Sí, claro. ¿Hace mucha magia con la varita? No, no, pero no sigo. A mí me gusta más lo de cártela, la varita no sé. Bueno, después le va a hacer un truco. ¿Quién un truco con la varita? A ver qué podrás hacer con el tenero. Porque este si no, no alcanza la comida, se ve así y ya alcanzamos. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Está pensado. Está pensado para nosotros. El chico ha falsado este chico. Así le pasa en todas sus partes. Claro, se grande. Así. Basta, ya estaría. El tenedor del cocinero. ¡Bravo, Raleigh! ¡Bravo, Raleigh! ¡Bravo! Bueno, vamos a hacer entonces nuestro postre. Brownie con cheesecake unidos los dos. Vamos a armarlo de esta manera, miren. Para hacer el brownie es simple y fácil. Van a colocar chocolate picado con manteca. Esto los van a juntar, chocolate y manteca. Van a ponerlos juntos y directamente los van a colocar sobre agua caliente y los van a dejar sin tocarlo. El agua la hervís cuando hierve, retirás del fuego, dejás fuera del fuego uno o dos minutos y ahí colocás el chocolate y la manteca sin tocarlos. Al ratito, a los minutos, 10 minutos, 5 minutos va a ocurrir esto. Se funde la manteca, el chocolate está abajo, después los vamos a unir. Por el otro lado vas a poner en una batidora azúcar y huevos y los vas a mezclar. Esto es lo que se llama blanquear o batir a blanco los huevos con el azúcar. Muy bien. Los huevos y el azúcar forman una mousse, una espuma blanca, se aclaran básicamente porque tienen harina adentro. Se ve acá. Para hacer esto a mano es bastante duro, pero se puede hacer. Duro quiere decir que vas a tener que batir un buen rato, un ratito para lograr esta mezcla. Y si no, que ayude toda la casa. Los que están, vengan, cada uno bate un ratito y punto. Una vez que está batida esta mezcla de huevos y azúcar, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar, vamos a armar los brownies. Para los brownies voy a colocar huevos azúcar. Acá está la manteca con el chocolate, la que les recomiendo primero mezclar en el bowl. Empezar a integrar, así de esta manera. Para este, en este proceso se puede utilizar un batidor. ¿Sí? No hay problema, más fácil. Pero si no, fíjate. Huevos, azúcar por un lado, manteca con el chocolate la funden. Una forma también de fundir el chocolate y la manteca es en el microondas. Lo único que te digo es no te juegues si nunca lo hiciste. Viste que el microondas lo que tenés que saber es, el tiempo que tarda depende de la potencia del microondas, pero sobre todo de la cantidad de alimento que pones adentro del microondas. No es lo mismo poner un pocillito con dos pedacitos de chocolate adentro que poner un plato, un bowl con 400 gramos de chocolate. El tiempo va a ser totalmente distinto porque depende de la cantidad de alimento que coloques, el tiempo que tarda en calentarlo. Lo que te digo es pones 30 segundos, te fijás cómo está, 30 más y hasta que sepas, cuando pongo X cantidad de chocolate, tarda tanto en fundirse. Normalmente le pones la manteca al chocolate y cuando se funde no pierde la forma, porque la gente dice no se fundió porque no está líquido. Acordate, no pierde la forma, lo tenés que tocar y ahí te fijás si está fundido. El chocolate en el microondas es muy fácil de quemarlo y si se quema tiene el chocolate un sabor horrible. Sí. ¿Ok? Típico. Bien. Chocolate. Mezcla de huevos con azúcar, chocolate con manteca. Vamos a incorporar estos dos productos. Ahí el chino ya está tamizando harina. ¿Qué puso? ¿Harina normal, leudante? Normal. Al que quiere, si quisiera, vamos a poner una pizquita de sal. Esto favorece un poco, activamos todos los componentes. En realidad la usamos como un resaltador de sabor en este caso. Vamos, chinito. Vamos a incorporarle acá en movimiento envolvente. Vamos a ponerle harina. Este es el brownie. Algunos ponen harina leudante, depende de la receta. Acá básicamente está todo bien porque tengo mucha materia grasa. Tengo los huevos, tengo la manteca, la materia grasa del chocolate que fundimos. No está hecho con cacao. Es un brownie puro chocolate. ¿Sí? Entonces, básicamente, esto, aunque no crezca mucho en el horno, igual no va a quedar jamás seco. Va a ser un brownie de los que llamamos brownies húmedos. Bien. Me trajo un camión de harina, mi amigo. Sí, no termina mal. Ahí. Movimiento envolvente. Ahí. Voy al fondo del recipiente. Esto es importante, ir bien al fondo. Ahí está. Impecable. Ahí está. Ahí. Mira. ¿Ahí les gusta? Sí. Bien. Hago lo siguiente. Por el otro lado. ¿Esto saben qué es? Voy a ponerme, para hacerlo fácil. ¿Queso? Es queso crema. Tipo americano. Sí. El que viene en un pote. Sí. ¿Sí? Tipo americano, pero es nacional. Imita, ¿vieron por el color que tiene, la brillantez que tiene? Es muy liso. No es como nuestro queso crema argentino, que es más opaco y es más como poroso. Sí. Este es con la técnica americana. Bien. Lo hacemos en Argentina también. Entonces, vamos a poner aquí el quesito. Este queso tiene una acidez que está buena también para esta receta. ¿Vieron cómo es todo dulce? Entonces, esta mezcla de queso va a hacer que quede más nuestra torta, le va a dar acidez y cuando lo comas vas a poder comer más cantidad sin que te empalague. Esta es la ralladura del limón. Queso crema. Ralladura del limón. Ahí. Sí, perfecto. Aparte de la ralladura del limón, vamos a mezclar. Le vamos a poner un poquito de azúcar. Poquitito. ¿Sí? Y aparte de azúcar, un huevito. Ahí. Huevo. Esta es la mezcla de alguna manera parecida a la del cheesecake. ¿Sí? Preferiría que quede compacta, que no la bata mucho. Entonces, que la manejen lo necesario para integrar los ingredientes, pero no empezar a batirla de más. ¿Ok? Muy bien. Ahí. Que quede el huevo distribuido. También se puede hacer con una mano, un guante, con la mano, integrar los ingredientes. Entonces, no incorporas aire. ¿Sí? Ahí no hay rastros de mezcla. Ya parece una mezcla unida. Esto es. Manga. Acá necesito una manga. No estoy utilizando manga por la televisión, nada más, sino que estoy utilizando manga porque es necesaria para armarlo bien el postre. Muy bien. La técnica. Bueno. Mal hecho. Mal. ¿Por qué? Ah, porque tiene... Me hablo solo y me reto solo. Mal. Sí, sí. ¿Eh? ¿Tiene huevo? Porque tenía el huevo crudo, chicos. Ah, claro. Huevo crudo es un peligro. Sí. ¿Eh? Para... Mañana estará el chino en tu lugar. Claro. Comer y demás. Tal vez mañana quede el chino. Claro. Fue re lindo trabajar con vos. Ralei opina lo mismo que vos. Así es de vos. Pero ¿cómo les tiró la trompa a Ralei? Aparte vos fuiste testigo. Yo fui testigo tras la embaraza. Y a vos no se ruborizaste. Nada, nena, ¿eh? Que no me lo esperé. Si te ves tu mamá, ahora que van a ir a Europa, van a hablar largo sobre el beso llamado Ralei. Ahí está. Quizás lo recrea por allá. ¿Eh? Yo voy dentro de poco también, así que... Ay, se va dentro de poco, Ralei, en serio. Ralei se va de viaje que nos abandona. Se encuentran allá, Ralei. Se encuentran allá como pampita, ¿no? Se encuentran allá. ¿Nos abandona Ralei? Sí, un mes y piquito. No, un mes y piquito. Bueno. ¡Ah! También se dan besos con lengua. Van a salir, les pregunto en serio. Quiero saber si ustedes dos van a salir. A partir de acá, pero usted la va a invitar. Dice que la magia es una magia, pero hay que tratar de... Pero aparte de la magia, ¿la va a invitar o no? Quiero saber. ¿Por qué no? Ah. Venga, tienta a la voz. Antes de tirarme a la barriga. Bueno, está bien. La va a invitar. Sí, claro. Bueno, invítela ahora en vivo. Dale, te lo pido. Claro, ganemos tiempo, ¿no? Mire, vamos a hacerlo más fácil. Porque la verdad que después que se dé y que nosotros no nos enteremos, nos molestaría mucho. Ay, ¿en serio? Totalmente. Rayleigh quiere salir a tomar... ¿Cuándo quiere salir? Pero usted tiene una cita original. ¿Cuándo quiere salir? A ver, no sé, una mesa... No, no sé, una cita de magia romántica. ¿Cuándo, Rayleigh? Esa es lo que menos quiere es que le hagan. A ver. Vamos a hacer una cosa. ¿Cuándo quiere salir? Puede estar disponible todas las noches. ¿Está disponible para ella? Pero todas las... Esta semana tiene algo a la noche. Esta semana tiene... Tengo yo, pero lo puedo postergar. ¿Pero qué día tiene un show? No, 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 no. Lo postergo. ¿Usted está disponible? ¿Qué día te gusta salir? ¿El martes, miércoles, jueves? A mí me gustan los viernes y sábados. Yo soy muy responsable. ¿Pero el jueves no puede salir? El jueves no puedo porque vienen todos mis primos a casa. ¿El viernes? ¿El viernes? ¿El viernes? ¿El viernes? ¿El viernes? Tengo que chequearlo. ¿La poluza? ¿La poluza? ¿La poluza? ¿La poluza? ¿La poluza? Bueno, ya está armado. El viernes... Si está en manos de Rinaldi les va a conseguir un canje para que no paguen tan bien. Este viernes... ¿Qué le consiguió? Un telo también. Tampoco va a estar rápido. Si es tan rápido, no. Esperá. No, no. Tan rápido, no. Tenemos que avisar que... Tenemos que conocer. Bueno, pará. Listo. Pará. El viernes está armado. Viernes te tomo la palabra. Sí, ya está. Bueno, fue una charla. No, no, no. No seamos chiquilines. ¿Querés salir grabados? Estamos grandes, dale. El viernes está disponible y él tiene ganas de salir. Bueno, lo charlamos. No, dale. Vamos a morir solteras. Vamos a morir solteras. Bueno, vemos, vemos. Escucha esto, si no. Vamos a morir solteras. ¿Salís el viernes? Ya, dale, salimos. Dale. ¡No! Tenemos fotos. Muy bien. No me animo a... Si quieren, les armo el lugar y todo. Bueno. Bueno, si lo puedo... Si Celestino dice que lo puedo nombrar, les consigo. Yo no quiero... Claro, obvio. Dale. Bueno, se van por acá por Palermo una buena parrilla. Qué buena. Parrilla, pero posta. De esas que la mejor carne, bien servidito. Con un vinito. Con vinito, con un espumante de postre. Buenos postres. Sí, a lo de un amigo van a ir. Hermoso. ¿Estamos? Divino, dale. Se van a lo de un amigo. Y el lunes queremos todos los detalles. ¿Cómo? Video queremos. Una cámara. Ahí dice el... ¿Cómo? ¿Cómo? A mí me gustó también. Ah, sí, por eso. Bueno, directamente entonces acá me están confirmando. Está todo confirmado. Ya la producción habló por teléfono. Está ok. Mi amigo Gastón Ribeiro, el gordo de la cabrera, dice que los espera. Mirá, qué bueno. A las 21.30 tiene su mesa en los dos. Y bueno, está Pulito Martínez, que es el que paga. Él es aclaro. ¿Esto fue de Celestino, por eso? No, como es Celestino, dice que te une. La autorización, no, sin cámara. La cámara va a estar... No, chicos, yo no grabo. La autorización no hace falta. Ustedes van ahí y ya está todo. Y después vemos si ponemos la cámara en el nido del amor. Bueno, el nido del amor. ¡Ay! Qué bárbaro, Raleigh, qué fácil, ¿eh? La puntita, Raleigh, nada más. ¿Cómo estamos hoy, eh? Hay que cortar ahí, ¿eh? Así. Ahí está. Así, Raleigh. Baby. Uno. Fíjate. Uno. A la mitad, Raleigh, así. Estoy sufriendo. La música. Esta es... Relajate. Mire. Si no se relaja... Ay, ya me relaja, la verdad es el corazón. Mirá. Ay, mirá. Estás como del potro. Me encanta que la gente se quiera, que se bese, que se ame. En el grupo, ¿no? En el grupo. Que haya nacido el amor con el mago Raleigh. Ay, mirá el corazón. Todo el corazón en Raleigh. Es un amor, este chico. Una comisa con conmigo te la voy a regalar para Silvina, para si se la ponés contigo. Se acuerda de Reina. Esta es la mezcla, ahora lo digo en serio, un segundo. Es la mezcla del cheesecake. Claro. ¿Qué hicimos? Acá puse brownie. Hasta la mitad mezcla son rajitas. Vieron que ahora, les digo en serio, le hice el corte a la... Lo que era la manga, ahí arriba, 45 grados. Para después poder meter dentro de la mezcla, presionar y que quede la mezcla hasta la mitad. Perfecto. ¿Qué pasó ahora? Me imagino a Raleigh. Palillo. Palillo. La barita más. Esta no la tenés, mirá. No, no. La gota. Mirá. Arañita, pipí. Ay, queda muy hermoso. Ay, mirá. Chicos. Daniel, mirá. ¿Qué es, Daniel? Esto va al horno, tiempo de cocción, horno. 180 grados, tiempo de cocción. Aproximadamente 45 minutos hasta una hora. ¿De acuerdo? 45, una hora, chino al horno. Esto es lo que les quiero mostrar. ¿Cómo queda? 45 minutos, una hora después. Miren cómo es. ¿Se ve? Acá. Ay, queremos comer. Señores. Tiene todo bueno esto, salvo. ¿Qué? Que es muy probable que tenga que buscar una ayuda. Mucha ayuda porque no es fácil el desmolde. Yo ya pasé por eso. ¿Vale, ya está? ¿Quién? Agárreme. Que lo hagan ellos. ¿Qué es desmolde? ¿Lo hagan ellos? Ay, a ver. Agárreme. Molde. Sale perfecto, mirá. No. No, 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 no. Hoy está buscando auxiliar. No. No. Voy a concentrarme. No, no. 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 No lo puedo desmoldar. Necesito la ayuda del dios del desmolde. Qué barro. Lo primero que me dijo es, sácate el guante. Apa. Qué barro. Lo voy a invocar para... Les quiero mostrar cuando corte esto, cómo se mete la mezcla dentro de cada pedacito y eso hace que quede riquísimo. A ver. Si él grita quiere decir que tiene que venir. ¡Dios! ¡Él desmolde! ¡No estamos en Nueva York! ¡Estamos aquí en Palermo! ¡Tengo una torta de brownie cheesecake! ¡Imposible de desmoldar! ¡Poseanme! ¡No! ¡No, Poseanme! ¡No, Poseanme! ¡Que consigo! ¡No, Poseanme! ¡No, Poseanme! ¡No, Poseanme! ¡No, Poseanme! ¡No, Poseanme! ¡Estoy cocinerito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Para desmoldar! ¡Necesito más energía! ¡Poseanme! ¡Vamos a morir soltera! ¡Poseanme! ¡Lo quiero al marco! ¡Poseanme! ¡Bravo, Bravo! ¡Poseanme! ¡La Tierra, Silvina! ¡Bravo! ¡Poseanme! ¡Poseanme! ¡Me agarra la mano todo! ¡Ay, dos primeras, chicos! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Pensá los premios! ¡Los regalos! ¡No es había! ¡Pensá la magia! ¡Se robó la magia! ¡La varita magia! ¡Toma la Rale! Chicos, no sé si la estoy pasando bien. ¡Vocela! ¡No! Agarra con tus manitos el molde, Silvina. ¡Sí! ¡La energía le pasará! ¡Cadera! ¡Sí, agarro cadera! ¡Bueno! ¡Mago! ¡Hagámoslo rápido! ¡Gracias con la pregunta! ¡Hola! ¡Le dice algo a la vida! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Sí, cadera! ¡No sé cómo pasa! ¡No está acá! Pero le pregunto antes, le pregunto antes, le pregunto, ¿lo estoy complicando con algo? No, no, para nada, no, no, vamos. ¡Dios! ¡No, para adelante! ¡Cuando sientas la energía, mago! ¡Dale! ¡Te la tienes que transmitir toda, Silvina! ¡Y desmoldaremos el brawling! ¡La pintura, dale! ¡La invocación! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dame la papa frita! ¡Dios! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Ari! ¡Dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Si! ¡La inv scrutsan! ¡Ese! ¡Uy! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡ cob7! ¡Muy bien! ¡Los felicidades! ¡Ari! ¡Dale! ¡Bravo! ¡Paste! ¡Baldito! ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué energía! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se va a llamar el... A ver, a ver. ¡Qué mañana, eh! ¡Qué mañana! ¿Y usted qué decía del programa donde fue el rally? Yo quiero mandar un hulu. Acá está la barra, acá está la barra. Acá, acá, acá. ¡Bravo! ¡Bravísimo! A ver. Esto es lo que hay que hacer. ¿Qué? ¿Qué? No, lo desmoldé bien, va. No, estuvo bien. No. ¿Vos viste una... No aprendiste nada. No, es así, ¿ven? ¡Ay, qué bueno! Toda la capita, bueno, se ve poquito, pero está mezclado, pero acá la mezcla de queso crema entra dentro de nosotros. ¡Perfecto! Ahora, ¿qué hacer con este brownie? ¿Qué hacer? ¿Con más? ¿Qué hacer? Una, cortar bastoncitos pequeños. Sí. Así. Ahí. Como bocaditos para el café. Claro. Número dos, podemos cortar... ¿Cómo viene? Ahí. De Francia. A ver. ¡Ay, qué rico! Ahí. Bien. ¿Qué? No te justifico. Ahí. ¡Ah! Eh... Eh, 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 eh... ¿Qué? Un plato. Bueno, vamos a hacer... Un plato de aceleración. Ahí viene la magia. Muy bien. Vamos a hacerlo así. Miren. Resiste perfecto el corte. Sí. No hay problema. Vamos a agarrar. Perfecto. Le saco los borrecitos porque son los que se secan. ¿Sí? Ahí. Vamos a cortar. Hop. Borrecitos afuera. Y vamos a armarlo así, mirá. Van poniendo... Los brownies. Linda posición. Qué buena. Bueno, no, no va a ser para uno nada más. Para dos. Una vez para quien... No, no. Nació el amor. Qué rico. ¿En qué mañana? ¿En qué mañana? ¿Qué amor? Ella no será, no, no, por donde yo soy yo. Y aquí... Ay, no, no, no. ¡Namorado! ¡Namorado! Él está enmarcado. Y los pelos me he hecho un viejo. No, no. ¡Para! Y él es bonito. Bueno, y ahora... Y bueno, ahora, mirá. ¿Van a comer ya? Este es como armado para degustar en el momento. Si no, van sin nada y ya es riquísimo. El brownie este con cheesecake. Es rico, les digo en serio. Esta es una salsita de frutilla. ¿Sí? Frutillas que las procesás directamente es fácil de hacer. Frutillas procesadas. Tenía licuador. Ariel pregunta, ¿se puede frizar? El brownie se puede frizar, congelar sin ningún problema. Y después se puede... Y después lo sacás de la heladera, no hay que pasarlo por horno ni nada. Lo dejás 10 minutos y lo podés consumir. Ah, mirá que bueno. Los golosos. Quiero más, dice uno, quiero más. Es como que vos podés hacer estas fuentes en la mesa cuando ponés el postre, ¿viste que es eso que viene el postre armadito así? Sí. Y cada uno después va agarrando con una cuchara, va comiendo, pero tiene que estar bien dividido. En el sentido que todos los pedacitos tienen que tener de todo. Claro. Si no es de tu lado, tiene más que de mi lado. Bueno, pero ahí también tiene la pelea. ¿Por qué? Porque siempre uno se está cuidando, entonces hay algunos que son la mitad. Claro. Más. El otro que dice, la verdad que yo no me estoy cuidando. Más. Chiquititas. ¿Eso se come bien frío, Ari, o natural? No, temperatura... ¿Qué quiere comer todo? Por ahí, viste, va a la heladera y se enfría bien. No, este no, este es cortadito, sale del horno. Cortadito es el que más rápido avanzó. Esto es entonces... Uy, así. Esto es un arándano. Claro, frutas rojas. Arándano, frutas rojas. Y ya puedo, ¿no? El chocolate y las frutas rojas van bien. Ya puedo celebrarlo. ¿Eh? Ya puedo celebrarlo. No, espéreme. Espéreme. Ahí. Rico, Ariel. Ahí. Eso es magia. También. También. Ahí. De todo, ahí, mirá. ¿Y qué es lo que te falta ahí? ¿Helado? Estás como buscando algo. Ahí está, encontró. Ah, bueno. ¿Helado? Miren. El verde. Che, escúchame. Helado, 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 bombón, palito, helado. El mío es el bombón. ¡Ah! Muy bien. Quiere el cucurucho. Unas hojitas de menta. Bueno, quiere con helado maya porque está acostumbrado, parece que hubo. Claro, porque es cuando el cierre. ¿Esto lo trajo maya? Este es el heladito que nos trajo nuestra amiga maya. Claro, copada. Es muy copada. Qué chiquita. Sí, trajo medio kilo para 20. Te quedé corta, ¿no? Le da un granizado, copa. La próxima traigo graniza. No, este lo pongo. ¿Y si yo quiero algo crocante y con dulce? ¿Usted quiere algo crocante y dulce? Bueno. Ahora va el chino. Chino, qué bueno. Bueno, mire, voy a hacer más el postre más guay. Total. ¿Saben qué son estas? Ahí está eso. Nueces. Muy bien. Estas son nueces acarameladas para que queden crocantitas. Y ahora sí. Si a vos te quedan dudas cómo hacer el brownie con el cheesecake, directamente que tenés que hacer. Te bajás a la aplicación, vas al Play Store, bajás la aplicación de Que Mañana y tenés todos los datos como para poder hacer esta especie, este tipo de super... Y el brownie marmolado con queso lo hizo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!